Estás escuchando las mezclas de DJ Juan 316 Que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra, yo estoy separada Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma Mientras que abajo en la tierra se gritan las almas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente, mi capacidad no pueden describir La gloria y el grande poder que hay en este lugar Un trono que está rodeado de miles de ángeles Mientras que abajo en la tierra se borotan las calles ¡Ay, despierta! Pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar ¡Ay, despierta! Pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo pueda conquistar Espierta, pronto llegará el momento Es, 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 escucha los mejores éxitos DJ Juan 316 Despierta, pronto llegará el momento Cuando seremos levantados en los cielos Por nuestro Padre a la Patria Celestial Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Despierta Despierta tú que duermes Y te alumbrará Cristo ¡Cuál resentís! Estás escuchando las muestras Repite y no guardar 316 Despierta, despierta El tiempo se acaba Jesús Cristo viene ya Despierta, despierta Y el que no esté listo se quedará Despierta, despierta Es hora de ponernos a trabajar Despierta Despierta, pronto Cristo nos viene a buscar Como ladrón en la noche así tendrá Despierta Por eso yo te expuso mi hermanito Aquí parado siempre estar Despierta, pronto Cristo nos viene a buscar No desvíes tu mirada Despierta Porque en las nubes el hijo del hombre Aparecerá Despierta, despierta Despierta, pronto respierta Perdóname, quizás no comprendí Queriendo hacerlo todo a mi manera No comprendí que solo tú me harías feliz Oh sí, Dios Ahora que conozco tantos caminos Que me ha golpeado tanto el destino Quisiera yo contarte mi dolor Recuerda Recuerda fuiste tú quien me creaste Ay, man, es tuya parecido a ti Por más que en esta vida yo he buscado Solo tú eres amor Porque tuviste que dejar aquí mi alma La huella incomparable de tu imagen Incontenible y grande como el cielo Tu grande amor Dios, desde pequeño yo te conocí Y aunque en mis labios muchas veces te negara Mi alma sabía que eras tú mi salvador Dios, no me condenes por lo que no comprendí Castígame si contra ti rebelde fui Pero al final estrechame entre tus brazos Aquí estoy frente a tu altar Como todos los hombres deben estar Dispuesto estoy a continuar Dispuesto estoy a continuar aquello Dios, eso es Este es pa' ti Solo pa' ti, señor Aquí estoy otra vez Querido Dios Pidiéndote perdón porque sé que te fallíe Querido Dios Conociendo la verdad Escogí otro camino Querido Dios Total me di cuenta a tiempo que sin ti estaba perdido Querido Dios Yo escuché que tú me hablabas y me negué a escuchar tu voz Querido Dios Por eso poquito a poco me hundí en la perdición Querido Dios Por favor escucha mi clamor DJ Juan 316 Si, si Estás escuchando las muestras de DJ Juan 316 Juan, 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 Juan Resentis Antes cantaba un son Antes cantaba un son Que no edificaba a nadie Y ahora le canto a Cristo Que es el que todo lo sabe Antes cantaba un son Que no edificaba a nadie Y ahora le canto a Cristo Que es el que todo lo sabe Esta música que traigo Es un mensaje con clave Para alabar a mi Cristo Mi hermano no hay quien me aguante Está tocando a tu puerta Abrele y bota la llave Está tocando a tu puerta Abrele y bota la llave Oye Por la mesa A nadie Un DJ super natural Vamos, vamos Para que se termine Se termine Solero A gozar ¿Cómo tú dices, piso? ¡A bota! DJ Juan 316 ¿Cuántas veces ha querido Compartir y saludarte Eres tú un gran amigo Eres un hombre sincero Te traigo una invitación De parte de Dios son Estoy dispuesto Mi amigo Te traigo de esta invitación Gracias le doy al Señor Por este adiós divino Y que llegue esta canción Te traigo de esta gloria Y que llegue esta canción Esta canción es la gloria ¡Buena ya! Esto lleva a la canción ¡Sí! Con esa voz ¡La voz divina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuánto resentir! Te hago una invitación de Dios sonero Te hago una invitación para que juntos le cantemos al Señor Te hago una invitación de Dios sonero Le dedico esta canción a un gran amigo sincero Te hago una invitación de Dios sonero Si nos unimos, si nos unimos, venceremos Disfrutaremos Te hago una invitación de Dios sonero Yo reposé en el lugar para que llegas al Señor Te hago una invitación de Dios sonero ¡Ale, a los caminos! ¡Oye, aquito! ¡Estos caminos son sabrosos! ¡Sí, Señor! ¡So hola! ¡Llegamos a los cederos de Cristo! De un hombre la grandeza no se puede comparar Con los logros de alguien que no sabe separar Lo justo de lo infame El odio del amor Y es por eso que ahora, señores, yo le canto a mi amado Señor Somos sonero de Cristo Somos soneros de Cristo ¡A la noche estamos listos! Somos soneros de Cristo ¡A la noche estamos listos! ¡A la noche te agotar! ¡A la noche te agotar! Somos soneros de Cristo Para la noche estamos listos DJ Juan 316 Estás escuchando las mezclas de DJ Juan 316 Juan 316 El DJ del momento Soneros para Cristo Maestro sonero escucha La vida sigue siendo mucha Y en esta lucha te sigo Soneros para Cristo Alex yo te necesito Para que vayas conmigo Predicando a Jesucristo DJ Juan 316